A las 13 y 45 horas se registró un nuevo incidente en la línea 2, mismo que originó la suspensión del servicio en el tramo Sola, Tasqueña. La falla fue ocasionada por la antigüedad de un aislador de energía eléctrica. La tercera falla del metro en menos de 10 días se originó por un arco eléctrico en la interestación por tales nativitas. Te puede interesar, Luis Mandoki, al frente de la BBC mexicana que planeó AMLO gracias a la oportuna intervención del personal de mantenimiento del organismo, La corrida de trenes se normalizó a partir de las 14 y cuarto horas en toda la línea de Tasqueña a cuatro caminos, explicó el metro en un comunicado. Te puede interesar, ¿hay plagio en el nuevo logotipo de la CDMX? Esto es lo que sus abimiles de usuarios se vieron afectados por este incidente ya que su viaje se retrasó para llegar a su destino. Sin embargo, esta ocasión, la mayoría, decidió salir y buscar alternativas ya que, en los incidentes pasados, encargados del metro confirmaban que el servicio ya se había normalizado y los trayectos prolongados en tiempo continuaban. Te recomendamos, CDMX. ¡Gracias!